Hola amigos de La Media Tijera, no sé si recuerdan pero hace un par de semanas hicimos un video platicando acerca de la gran final del fútbol mexicano y sobre todo de las predicciones, quien iba a ser el campeón de la apertura 2023 y bueno pusimos y dimos a conocer la predicción de una inteligencia artificial contra la predicción de Monividente. Por lo que se realizó un experimento con Bart, un chat desarrollado por la compañía Google con inteligencia artificial al cual se le preguntó quién sería el campeón del fútbol mexicano en este torneo Apertura 23. Pero si piensas que solamente te íbamos a dar esta predicción de la inteligencia artificial, te equivocas, tenemos una más y esta está basada en los astros y la energía. Se le preguntó a Monividente quién iba a ser el campeón de la apertura 2023 y esto fue lo que ella contestó. Y pues sorpresa sorpresa Monividente derrotó a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial decía que los tigres iban a ser el nuevo campeón del fútbol mexicano y como todos sabemos el campeón fue el América, lo cual fue la predicción de Monividente quien dijo que ella había tenido una visión y había visto volar a un águila real, por lo que el título se iba a quedar en la Ciudad de México con las águilas levantando la 14, cosa que ocurrió. Y con base en los comentarios que tuvimos de ustedes y por supuesto pues los invitamos a que también en este vídeo nos dejen sus comentarios y aprovechando esta buena racha de Monividente que por fin le atinó a una de sus predicciones, pues queremos reaccionar a las predicciones que ella hizo para este año 2024 en el mundo del fútbol, uno pues para que llevemos el conteo a lo largo del año, a ver si es cierto que otra vez los astros le dijeron la verdad y otro pues vamos a reaccionar, vamos a ver qué tan alocadas o qué tan reales parecen estas predicciones. Así que acompáñenme, vamos a ver este vídeo de las predicciones de Monividente en el mundo del fútbol en este año 2024. Como estamos hablando de la Eurocopa, uno de los torneos más importantes después de la Champions para todo el mundo que va a ser en Berlín, que va a ser desde el día 14 de junio hasta el 14 de julio que es cuando es la final. Y la carta del As de Oros me está dando dos referentes muy importantes, Francia o Alemania como los ganadores de la Eurocopa. Definitivamente esos dos equipos los veo muy fuertes en cuestiones de estar ganando completamente juegos y llegar casi a la final o a la final misma y levantar la copa con Francia o Alemania. Que los demás equipos, España, Portugal, Inglaterra, van a ser buen papel, pero definitivamente estos dos equipos se ven delumbrando en todos los sentidos. Ahí tenemos la primera gran predicción de Monividente en el mundo del fútbol en este año 2024. Francia o Alemania se van a llevar la Eurocopa. No dice necesariamente que esta vaya a ser la final, sino que dice que estas dos selecciones, estos dos equipos, son las que van a sobresalir y que el campeón estará entre Francia o Alemania. Así que anotamos esta primera predicción y ya haremos check-up más adelante durante el año. Vamos a ver que otras predicciones nos tiene Monividente para este 2024 en el mundo del fútbol. Hablemos de alguien más, Leo Messi, argentino total, que le sale la carta del sol. Recordemos los cuatro signos que van a dominar completamente este año, que es Aries, Cáncer, Leo y Sagitario. Esos cuatro signos van a tener toda la suerte en todos los sentidos. Entonces la carta del sol, que es el sol naciente, me está diciendo que Leo Messi, que es del signo Cáncer, que va a cumplir 37 años, está volando alto, está llegando lejos. Se visualiza que la Copa América, que va a ser este año, que va a ser también el 14 de julio la final, Leo Messi quiere llevar al equipo de Argentina a ganar la Copa América. Se visualiza que si no es Argentina el ganador de la Copa América, será México. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a cortar un segundito esto, mi querida Monividente. Según Monividente y los astros, hasta aquí hay dos posibles campeones de la Copa América. Argentina, cual probablemente parte como favorito, o uno de los favoritos, y México. No digas mamadas, Mary Jane. México, por supuesto, sería una sorpresa. Esta es la primera predicción que hace Monividente, que es como de, ah, te cae. México, según Monividente, puede ser o es uno de los equipos que según los astros, las energías y demás, probablemente sea el campeón de la Copa América. Así que aquí ya tenemos una predicción, pues, bastante aventurada de Monividente. Lo anotamos y donde esto se cumpla, no, hombre, no quiero ver a los directivos del fútbol mexicano restregándonos a todos en la cara que han logrado hacer a México campeón de la Copa América. Pero bueno, veamos qué más, qué otras predicciones tiene Monividente. Y que la carta del sol naciente me esté diciendo que para Leo Messi va a estar hablando también de separación, de divorcio. Va a estar hablando de cuestiones de alejamiento, porque ahora que se cambió a Miami a vivir, se deslumbró completamente, vio otro tipo de vida, vio otro tipo de mujeres, y él quiere tener otra vez 20 años de edad. A pesar de que cumple 36 o 37 años, él quiere volver a vivir lo que no vivió, porque se la pasó jugando todo el tiempo, se la pasó entrenando, se la pasó completamente custodiado por sus padres y por su pareja. Así que Leo Messi próximamente lo veremos con una pareja mujer, nueva y muy joven, de 22 o 23 años, que le va a romper el corazón. Ok, ok, ok. Esta predicción de Monividente que es sobre Leo Messi, pues está más fuera del fútbol y más en el ámbito personal. Para empezar ya me lo está chaborruqueando, porque dice que Leo Messi que va a cumplir 37, se quiere sentir otra vez de 20, que llegó a Miami y vio acá a las chicas el ambiente, y él quiere volver a vivir, o más bien vivir la vida loca, porque pues siempre estuvo entrenando, siempre enfocado en el fútbol y siempre con su pareja. Así que Monividente ya me anda divorciando a mi Messi y a mi Antonella. La verdad es que estos temas no nos interesan tanto, pero bueno, pues es parte del video, pues nos tocó escucharlo y reaccionar. Esperemos que haya más predicciones que tengan que ver con el fútbol y no tanto con este rollo de la vida íntima de los futbolistas. A ver qué más nos dice Doña Moni. Hablemos de otro de los torneos más importantes del 2024, la Champions League, que va a ser el primero de junio del 2024, en Londres, Inglaterra. Hay varios equipos, pero la carta de la estrella me está diciendo que un Pep Guardiola, Manchester City y un Bayern Múnich van a estar hablando de estar peleando la final, o están peleando completamente volver a ser campeones en este año de la Champions League. Así que con un Hammond, que es uno de los jugadores más importantes del Manchester City, que se visualiza completamente llegando a este torneo con más categoría y más fuerza. Recordemos que este año 2024, toda la suma de todos los números de este año es 8. Entonces es un año repetido, que cualquiera que ganó el año 2023 lo puede volver a ganar. Así que Manchester City se puede llevar otra vez la copa junto con un Bayern Múnich y sobre todo no dejar atrás a un Real Madrid. Pero yo veo más fuerte a Manchester City, al Bayern, que va a ser ahora el Londres y que definitivamente la afición de Londres, los hooligans, pesan mucho. Pues ahí tenemos ahora la predicción de Moni Vidente respecto a la Champions. Para ella y según los números, el Manchester City debería de repetir o es muy probable que repita como campeón. También pone como fuerte candidato a ser campeón o por lo menos de llegar a la final al Bayern Múnich. Pero pues ya ahí, ahí ya es cuando uno desconfía, por ejemplo, de Moni Vidente. Pero no podemos olvidar al Real Madrid. No, bueno, pues si ya me estás dando tres predicciones y te vas por el fácil, por el equipo que casi siempre llega a las finales o el más ganador de la historia, el Real Madrid. Pues entonces ya, ya como que tú tampoco confías tanto en tus predicciones, Moni Vidente. Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Vamos a poner como predicción de Moni Vidente primero el Manchester City. Según ella, el Manchester City de Pep Guardiola es el número uno para ser campeón de la Champions. Y repetir, después el Bayern. Y pues ya ahí de pilón. Si le atina al Real, no se lo vamos a dar por bueno a Moni Vidente, porque ya esa, esa ya no es predicción de los astros. Ese ya es pronóstico de ella, porque se va a la segura. Vamos a ver de qué otras cosas del fútbol nos habla Moni Vidente. Que la carta del mago me está diciendo que la Copa MX de la fútbol aquí en México, definitivamente hay tres equipos muy fuertes. No quiero ser criticón, pero ya empezamos mal. Si los astros le dijeron que la Copa de Fútbol Mexicano, pues no Moni, la Copa era un torneo que existía. Ya no existe la Copa en el fútbol mexicano. El torneo del fútbol mexicano se le llama Liga MX. La Copa era otro torneo. Yo creo que ahí los astros como que se confundieron o van un poquito atrasados. A ver si no viene una predicción del ascenso y el descenso, que te aviso Moni, ya tampoco existe. Así como la Copa del fútbol mexicano, la Copa MX ya no existe, tampoco hay ascenso y descenso. Pero bueno, vamos a ver qué dice Moni Vidente, que este punto lo tiene bueno. Atinó al último campeón del fútbol mexicano. Vamos a ver qué nos dice de este año. Mejor dicho, cuatro. América. América, definitivamente uno de los equipos que se visualiza ganando otra vez uno de los torneos este año. O repitiéndolo, o ser completamente ganador en el torneo de MX. Junto con otros dos equipos que definitivamente Cruz Azul se reinventa. Recordemos que van a jugar en el Estadio Azul. Ahora América y Cruz Azul. Por todo lo que le van a hacer al Estadio Azteca. También va a estar uno de los equipos que se va a poder reinventar. Va a ser Tigres y no por menos Rayados. Esos cuatro equipos. América, Cruz Azul, Tigres o Rayados. Llegarán completamente a la final y subiendo y levantando la Copa. Ok, pues Moni Vidente tiene cuatro candidatos para ser campeones en el fútbol mexicano. Supongo, quiero suponer que se refiere a los dos torneos. Tenemos dos campeones en el año. Entonces creo que estos son sus candidatos. Cualquiera de estos cuatro puede ganar alguno de los dos torneos que hay en la Liga MX en el 2024. Dice que América, lo cual pues nos sorprende. América la verdad ha mantenido prácticamente a su plantel. Venía jugando muy bien. Entonces a menos de que le dé la famosa campeonitis. Pues obviamente es un fuerte candidato. Como siempre Tigres y Rayados. Que ya son habituales candidatos para campeones en la Liga MX. Y aquí un poquito la verdad el que sí sorprende es Cruz Azul. Que bueno, se está reestructurando y más bien como que todos estamos a la expectativa de que va a pasar ahora con la máquina. Con su nueva directiva, nuevo entrenador. Ya hay algunos conflictos por ahí. Ya me corrieron por ahí un jugador. Entonces pues primero hay que ver. Esa es la única predicción que se me hace aventurada aquí de Moni Vidente. El Cruz Azul por el otro lado. Otra vez se va con los equipos que pues hasta cierto punto siempre están ahí. Así que pues tampoco se arriesgan mucho los Astros o Moni Vidente. Pues hasta ahí las predicciones de Moni Vidente en lo que se refiere al mundo del fútbol. Pero para nuestros amigos de la media tijera que les gusta también el fútbol americano. Vamos a reaccionar y vamos a escuchar. Este es un bonus track exclusivo para todos los aficionados del fútbol americano. O que les gusta ver el Super Bowl. Vamos a ver qué predicción, qué es la que veo que sigue aquí en su video. Después de la Liga MX tiene el Super Bowl. Así que vamos a ver cuál es la predicción de Moni Vidente. Por ahí a lo mejor les puede ayudar para sus apuestas. Así que pues no está de más. Les regalo este bonus track. Vamos a escuchar qué dice Moni Vidente. ¿Quién va a ser el campeón del Super Bowl? Hablemos de uno de los torneos más importantes que ya va a ser. El Super Bowl. El 11 de febrero. Que me está diciendo la carta del As de Oro. Recordemos que es un año repetido. Entonces, ¿qué equipos van a estar liderando completamente llegar al Super Bowl? Un 49 de San Francisco. Un Rams de Baltimore. O si no, unos Chiefs de Kansas City. Esos tres equipos van a estar liderando completamente el torneo. Y que pueden levantar la copa en el Super Bowl. Que va a ser uno de los más vistos. Pues ahí está. Para que vayan haciendo sus apuestas. Según Moni Vidente. Los Rams. Los 49. O los jefes de Kansas City. Pueden ser los campeones del Super Bowl. Como siempre. Como que nada más dice. Estos son los que pueden llegar a la final. No se compromete a decir el campeón. Pero según los astros. Y según la numerología. Porque menciona mucho esto. De que este es un año repetido. Entonces, todos aquellos que ganaron el año pasado. Tienen muchas posibilidades de volver a ser campeones este año. Así que para mis amigos que les gusta el fútbol americano. Hagan sus apuestas. Ahí hay tres opciones. Los Rams. Los 49. O los jefes de Kansas City. Pero tú que opinas. Estás de acuerdo con estas predicciones de Moni Vidente. Sobre los campeones en el año 2024. Déjanos tus comentarios. Y comparte este video. Para que más gente se una a la conversación. Recuerda suscribirte a este canal. Y activar las notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Y sigue a la media tijera. Estamos en todas las redes sociales. Yo soy Sergio Camacho. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. ¡Gracias!